¿Cuántas veces tu corazón quebrado de dolor, quebrado de angustia? Mas tu Jesús me abrazaste, me diste consuelo Te amo papá, papalito Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo No me importa donde vaya Nunca, nunca me desampare No me importa donde me encuentre Nunca, nunca me olvide Jesucristo poderoso Déjame acercarme a tu presencia Y contarte lo que estoy pasando Déjame llorar en tus brazos Porque solo tú me entiendes Y me puedes consolar Y me puedes consolar Miro al cielo Tiene una voz de gratitud Porque sin ti nada soy Nada sería Me has dado motivo y razón de vida ¡Sacristo! ¡Sacristo! Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo vivo No me importa donde vaya Nunca, nunca me desampare No me importa donde me encuentre Nunca, nunca me olvide Siempre adelante Cris Producciones Internacional Yo soy el victorioso ¡Sí, señor!